Dani Alves ya firmó su contrato con Pumas Dani Alves firmó su contrato con Pumas en la sala de conferencias junto a Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón. Ahora sí, Dani Alves ya es oficialmente jugador de los Pumas de la UNAM. El brasileño, que se hizo presentes el sábado en las instalaciones de la cantera, se sometió por la mañana a las pruebas médicas, y acto seguido se reunió con Leopoldo Silva y con Miguel Mejía Barón para firmar, ante los periodistas y los fotógrafos. Firmó el contrato que lo vincula con Club Universidad Nacional. A propósito, el presidente de la Red Azul brindó algunas palabras durante el acotado evento, prometiendo que en instantes más tarde el futbolista otorgaría un contacto con la prensa. Dani tuvo sus exámenes físicos, salieron muy bien, por lo cual nos permite llegar a este momento de la firma y su incorporación formal al Club Universidad Nacional. La conferencia será más tarde, ahora lo presentaremos con el plantel. Cabe destacar que Dani Alves, en la entrevista que brindó a TUDN, contó que espera debutar en Pumas el miércoles 27 de julio frente a Mazatlán, por la quinta fecha del torneo Apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario. Me gustaría sentir el fútbol mexicano en el siguiente miércoles, sino lo que estuve entrenando no sirvió para nada, pero bueno, no depende de mí, sino del entrenador. De igual manera, Dani Alves acompañará a Pumas al Estadio Hidalgo. Este domingo, los Pumas de Lombrán deben afrontar el compromiso por la cuarta jornada del torneo Apertura 2022 de la Liga MX contra Pachuca en el Estadio Hidalgo. En principio, Dani Alves formaría parte de la delegación para acompañar a sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico comandado por Lilini.